Una niña morena me vuelve loco, me vuelve loco cuando de noche y día miró sus ojos, miró sus ojos yo la encontré en el puerto una madrugada y desde ese momento está enamorada, 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 enamorada por su cara morena, cara morena y por tu pelo negro y tu labio ron y por esos luceros que son tus ojos y por todas esas cosas ando yo loco por tu cara morena, cara morena y por tu pelo negro y tu labio ron y por esos luceros que son tus ojos por todas esas cosas ando yo loco ando yo loco, ando yo loco cuando besó su cara, su labio rojo, su labio ron se siente tan dichosa y cierra los ojos, cierra los ojos acarició su pelo de madrugada y entonces llora y ríe enamorada, 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 enamorada por tu cara morena, cara morena y por tu pelo negro y tu labio ron y por esos luceros que son tus ojos por todas esas cosas ando yo loco por tu cara morena, cara morena y por tu pelo negro y tu labio ron y por esos luceros que son tus ojos por todas esas cosas ando yo loco ando yo loco ando yo loco ando yo loco ando yo loco